Neurociencias, frente a las enfermedades de nuestro tiempo. Como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Al doctor Jorge Garaguzo, ni más ni menos que al director de Ipsico, doctor Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena. Gracias por estar, como siempre, aquí en la radio y en el canal del ECO. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿ustedes? Buen día, muy bien, gracias. Gracias por recibirnos. Por favor, al contrario, doctor, gracias a usted por estar ahí. Convivir con el virus, le puso usted como nombre a este espacio. Qué difícil y, bueno, a ver, otra alternativa no nos queda. Por lo tanto, ¿qué? Exactamente. Yo creo que me pareció bueno este título porque estamos en una situación de agobio y de hartazgo, ¿no? Por la presencia de este COVID-19 que nos ha traído muchos problemas, ¿sí? Sobre todo porque vemos que el fin de la situación no está y nos sentimos realmente atrapados, ¿no? Entonces yo he estado pensando que tenemos que aprender a convivir. Tenemos que aprender a convivir con la enfermedad. La idea de convivir trae aparejada un poco la idea de acostumbrarnos a la frustración de no poder con el virus, por lo menos por ahora. Lo de las vacunas, sea fin de año, marzo, no lo sabemos. Cada vez hay más adelantos. Uno piensa, bueno, si países tan poderosos y con dinero no pueden sacar una vacuna tan rápidamente es porque hay procesos que hay que aprender a respetar. Y todos esos procesos, bueno, nos van generando todavía la necesidad de más tiempo y mientras tanto, y de hecho estos días se está viviendo, se suman cada día más casos, entonces tenemos que aprender a convivir. Empezar a soportarlo. No diría tolerarlo porque en la tolerancia hay ausencia de sufrimiento. En esto hay que soportarlo. Nos guste o no nos guste, tenemos que aceptarlo. Y creo que ese es el punto de partida. Y es, creo, el mayor momento que tenemos que tener más responsabilidad como sociedad. Porque el Estado puede poner pautas, pero la responsabilidad tiene que ser de nosotros. Ya no necesitamos tanto paternalismo desde el Estado. Uno es el que tiene que saber cuidarse y a partir de ahí cuidar al otro. Sí, sobre todo pudiendo aceptar todas las medidas de prevención y tratando de cumplirlas. Convivir significa eso. Mantener los cuidados, no bajar la guardia. Todas estas cosas que estos cinco meses hemos aprendido. Cosas tan simples como el tapabocas, el lavado de manos, la distancia. O sea, juntarse, pero bueno, aquellos que nos conocemos y la cantidad justa y necesaria. Yo creo que convivir con el virus es eso, aceptar la enfermedad y tener en cuenta todos estos temas de la prevención. Porque la realidad es que todo este tema, yo hace tiempo hice una nota donde yo decía que la próxima pandemia va a ser la salud mental. Y la realidad es que los que observamos todos los días aumentan mucho la ansiedad, aumentan mucho la angustia, la confusión, la ira. Esto que yo decía al principio, el hartazgo y el agobio que nos genera empieza a aumentar una serie de sintomatologías que se empiezan a instalar episodios de enfermedades psíquicas y emocionales. Vamos a recordarle, Jorge, te interrumpimos para recordarle a la audiencia que estamos hablando con el doctor Jorge Garaguzzo. Convivir con el virus. Doctor, ¿hay alguna franja etaria o algún sector de la comunidad que de alguna manera se adecua más fácilmente a esa convivencia con el virus? Bueno, yo creo que las áreas más afectadas son las personas mayores. Y el otro día creo que habló José Fina sobre los adolescentes. Y yo creo que ayer hablando con la doctora Castorino, me comentaba que hay muchas dificultades entre los adolescentes. Me parece que no tanto los niños, sino los adolescentes y las personas mayores en este momento en la consulta es lo que más observamos. Hay ya mucha presencia de irritabilidad, de sensaciones de desamparo, de ansiedad, de cansancio. Estos cinco meses tienen muchos efectos negativos en la salud mental. El estrés, la depresión, sobre todo el agotamiento, mucha consulta por insomnio. Esta intensa ansiedad, en la medida que aparece el cansancio y la desesperanza, se termina transformando en cuadros depresivos. El teletrabajo agobia bastante, sobre todo aquellos que no estaban acostumbrados. Y se empieza a instalar, hay un estudio hecho por INECO no hace mucho, lo que ellos llaman fatiga cognitiva. La fatiga cognitiva tiene que ver con un cansancio que se da en cómo pensamos, cómo tomamos decisiones y sobre todo cómo cuidarnos. Correcto. Hay una fatiga en el pensamiento, ¿no? Fatiga en el pensamiento. Doctor Garabuzo, ¿y qué recomendaciones, qué tips se dicen ahora, se le ocurre a usted que se puede dar, bueno, para el adulto, para el adulto mayor, para aquella persona que realmente lo está padeciendo? Porque prácticamente es como que nos han quitado unos cuantos meses del calendario. Mirá, yo creo que, vuelvo a decir, aceptar la enfermedad es el primer paso. Es el primer paso. Y sobre todo, poder correr... Poder correr y ahí justo internet... Claro, yo te diría, poder correr esta tensión... ¿Cómo, cómo? No, que estamos teniendo alguna dificultad con internet, pero ahora lo seguimos escuchando, doctor. Ah, yo digo que ir aceptando la enfermedad también es poder correr esta tensión persecutoria latente, porque uno está siempre pensando, ¿y cuándo me toca a mí? Sí, esto en las personas mayores tiene mucha influencia y ni te cuento cuando, bueno, hemos recibido o hemos asistido a personas que la han padecido en otras ciudades por Zoom y ellos están invadidos por la angustia y están invadidos por la culpa, porque ellos, una vez que padecen la enfermedad, quedan en el lugar de la culpabilidad en el sentido que pueden contagiar a otros. Y, bueno, esto también hay que ayudarlos a poder admitir que esta es una enfermedad, que podemos padecerla todos, no hay culpa de nadie, sino que la enfermedad avanza cuando tiene que avanzar, ¿no es cierto? Pero, bueno, la verdad es que las personas que tienen más intolerancia a la incertidumbre van a tener muchos más síntomas de ansiedad, muchas más síntomas. Doctor, y como siempre, bueno, consultar a un profesional, ahí en Ipsico, como siempre decimos, al ser multidisciplinario, a ver, lo pueden atender, pueden atender a una persona desde todos los aspectos que sean necesarios, y esto creo que vale la pena reiterarlo. De todos los aspectos y de todas las edades. Eso es muy bueno. Porque, bueno, todos estamos atravesados, nosotros mismos, nosotros mismos nos sentimos a veces agobiados y cansados, y bueno, entre todos, entre la interdisciplina, nos ayudamos para poder ayudar mucho mejor al de afuera. Correcto. A mí me gustó mucho, hace unos días leía que hay un cuadro de Dalí que marca mucho lo que nos pasa con nuestro tiempo. ¿Se acuerdan del cuadro de los relojes derretidos? Sí, sí, claro. Y se llamaba la persistencia de la memoria, creo. Esos relojes derretidos, y Dalí decía, ¿no? El tiempo es una de las pocas cosas importantes que nos queda. Y fíjense que ahora, ese tiempo se nos escapa de las manos, a pesar de que, por otro lado, estamos permanentemente controlándolo, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Y ese tiempo es muy importante, porque ese tiempo es una de las coordenadas de nuestro psiquismo junto con el espacio, que es la otra. Y sin embargo, ahora, el aislamiento tiene efectos mucho más negativos en el psiquismo, con lo cual hay que tratar en lo posible. Primero, de aceptar la enfermedad. Y con responsabilidad ir aceptando todos esos permisos, porque, bueno, estar en una fase 5 me parece que es muy interesante, en una pandemia, pero utilizarla con responsabilidad. Eso va a hacer que nuestro psiquismo pueda relajarse, empezar a conectarse con los afectos de la mejor forma posible. Y yo creo que eso es lo que hacemos preventivamente hasta que esto en algún momento termine o aparezca la vacuna. Correcto. Porque al tener que hacer que esta es una enfermedad que vino para instalarse, tenemos que aprender que vamos a convivir con ella de aquí en más. La vacuna nos va a ayudar muchísimo, pero la enfermedad va a estar. El otro día leía como lo del sarampión, tuvo muchos años hasta que aparece la vacuna, y sin embargo, la cantidad de años que llevó hasta erradicarla. Creo que hace apenas tres meses, en la provincia de Buenos Aires, no se percibió más sarampión, pero pasaron 20 años. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.